Lo que estamos viendo es la exposición Japón, una historia de amor y guerra, una exposición que está en el centro centro de Madrid, Palacio de Cibeles y estará hasta el 30 de enero del año 2022. También quiero comentarte que si alguna imagen te llama la atención con detener el video, ya tienes. Tiene una selección de más de 200 obras donde se puede apreciar el mundo flotante del Ukiyo-e. Aquí es el No y el Kabuki, ese teatro famoso japonés y además hay muchas otras estampas, estas son del Kabuki. Aquí la exposición muestra una selección de la colección de Pietro Gobi y Enzo Bartolone, grandes estudiosos y coleccionistas de arte japonés. Hemos visto Bijin, la visión de la mujer y además Shunga, las imágenes de la primavera que son esas escenas eróticas de siglos pasados del arte japonés, pero no he puesto muchas para evitar que YouTube después me penalice. Estamos viendo mucha el guerrero y también samurái, o sea, los elementos, pero además las katanas, esas famosas espadas. Y yo recuerdo que siendo un niño se ponían en Cuba muchas películas de samurái y de ahí que yo mantenga todavía el amor por esa cultura, esa sensación de honor que siempre existió dentro del código samurái. También esta exposición me hizo recordar que siendo yo niño, mi tío, mis tíos, que eran médicos, Loli y Pepe Modesto Suárez, se llamaba el doctor y, por supuesto, Loli Dolores González era el nombre de mi tía. Ellos me regalaron siendo niño un libro de tapa dura que se llamaba Cuentos de Hadas Japonesas. Yo era muy pequeño y era muy difícil conseguir un libro así en Cuba, pero quizás un paciente se lo regaló a alguien que se iba del país, un magnífico, un maravilloso libro que yo estoy seguro que me leí cientos de veces y donde aparecían muchas imágenes muy similares a las que puedes ver aquí en esta exposición. Me trajo muy buenos recuerdos de mi infancia inocente. También hay una parte que es el Foukei, que son los paisajes, que también son muy bellos. Y te recomiendo que veas esta exposición. Okusai, este maravilloso grabador, que fue el primero que yo conocí gracias a una revista llamada Selecciones de Reader Digest, o así más o menos, el Shin Sozaku Hanga, o sea, nuevas impresiones del siglo XX, cuando ciertos intelectuales japoneses se dieron cuenta que este tipo de grabado japonés podía trascender y podía ser muy interesante para todos nosotros, como en realidad lo es. Y la exposición cierra con el Olimpo de los dioses japoneses, que son estas maravillosas imágenes fantasiosas. Espero que lo hayas disfrutado. Esto está dedicado a mi editora del libro La Travesía, Josefines Peleta, de Voces de Hoy, quien quiera hacer un viaje a España algún día y debe saber que a los museos no puede dejar de ir.